Esa contranarrativa, el registro de pasajeros sospechosos, la reforma del Código Penal conforman una panoplia de medidas que van en la línea de lo que la cumbre celebrada el pasado domingo en París y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por otra parte han lanzado al mundo y es que hemos de hacer frente desde el Estado Democrático y Derecho a la amenaza a la que todos estamos expuestos y desde luego España está haciendo los deberes como lo demuestran las iniciativas que acabo de comentar y desde luego el hecho de que desde el atentado del 11M España no ha tenido ningún otro atentado que han sido numerosas las redes yihadistas desmanteladas numerosas las personas detenidas y puestas a disposición judicial y por tanto numerosos los atentados antes o después impedidos ¿Eso quiere decir que estamos libres de riesgo? Por supuesto no, el riesgo cero no existe y la seguridad absoluta no existe pero evidentemente estamos trabajando intensamente para que la amenaza tenga la adecuada respuesta por parte del Estado de Derecho y la seguridad y la libertad de nuestros conciudadanos esté garantizada en la medida de nuestras posibilidades que nunca podrá ser absoluta, la medida de nuestras posibilidades poner el máximo Ministra Gracias.